Los Templar Team Ingenio vencieron por 20 a 14 a los Sick Night de San Cristóbal de la Laguna en partido de fútbol americano disputado en el campo municipal de fútbol Cristóbal Herrera. Comenzó adelantándose en el marcador Los Chicos de Ingenio gracias a un touchdown de Samuel Santana. Subía el 6 a 0. Los Templar optaron en la posterior jugada de conversión por los dos puntos, pero no lograron anotar. En este primer cuarto los locales dominaron el partido. En el segundo cuarto los Sick Night sorprendieron en jugada de estrategia a los Templar gracias a un certero lanzamiento de su quarterback, Pedro Valdivieso y de una carrera impresionante de Dani que terminaría haciendo touchdown igualando el marcador. Esta jugada del cuadro tinerfeño hizo mella en la moral de los Gran Canarios que a partir de entonces les costaba ganar yardas. El segundo cuarto fue de dominio del equipo tinerfeño que se hizo con el control del juego y de nuevo los locales volvieron a verse sorprendidos en otro excelente lanzamiento de quarterback Lagunero y la posterior carrera de Miguel que no pudo ser aplacado y anotaba otro touchdown para su equipo. El marcador sonreía a los Sick Night por 6 a 14 gracias a la posterior jugada de conversión de dos puntos. Al descanso se llegó con ventaja visitante de 6 a 14, pero en la segunda mitad el técnico de los Templar, Aitami Cordero, levantó el ánimo de los suyos y propuso cambio de estrategia. Nada más comenzar el tercer cuarto, sería el destacado Asley Ewing, jugador alemán vinculado esta temporada a los Templar, quien acortaba distancias en el marcador gracias a un precioso touchdown. Ya en el último cuarto, Pruden recibía un precioso lanzamiento de su quarterback, Pedro Valdivieso, y convertía el tercer touchdown para el cuadro de Ingenio. En la jugada siguiente, Brandon lograría los dos puntos extras. El marcador reflejaba 20 a 14. Buen arbitraje del equipo arbitral y en especial del principal, Víctor Armas, quien en todo momento explicó, tanto a los jugadores como al numeroso público, que se dio cita en el campo de fútbol Cristóbal Herrera, el porqué de las faltas sancionadas por los colegiados. Esta merecida victoria permite a los Templar Team de Ingenio disputar la final de la primera liga canaria de fútbol americano en la modalidad de 9 contra 9. El escenario volverá a ser el campo de fútbol Cristóbal Herrera de Ingenio y la fecha el día 2 de julio.